El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Dural, este programa que es hecho para que ustedes aprendan manualidades, pintura decorativa desde su casa y siempre estén muy pendientes de nuestro espacio para que aprendan algo nuevo todos los días. Lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana, acá por nuestro canal regional Telecafé. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ustedes querían aprender la técnica del puntillismo, una técnica que se está usando mucho y que ahora también se va a trabajar con otro tipo de técnica, una textura mixta. Entonces, todos ustedes muy pendientes. Nuestra línea está disponible a través del 335-8094, acá en la ciudad de Pereira. Si usted se encuentra por fuera, recuerden poner el número 6 para que se pueda comunicar con nuestra línea 335-8094. Vamos entonces de una vez a la mesa de trabajo, a la bienvenida también a nuestra invitada Juana González, quien con el día de hoy nos va a enseñar la técnica del puntillismo. Y una vez, recuerden entonces comunicarse con nosotros. Juanita, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Juanita, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar otra aplicación de la técnica del puntillismo, pero en este caso la vamos a mezclar con otra que es el craquelado. Que también es una técnica muy bonita y que además también se combina muy bien con este tipo de texturas. Vamos a trabajar pues Animal Print, que está siendo usado mucho hoy en día. Y bueno, es una cajita que nos va a generar mucha utilidad a nosotros. Que se puede vender fácilmente, se puede regalar. Bueno, de una vez vamos entonces a trabajar con la técnica del día de hoy, pero antes vamos a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de los implementos, de los insumos que en el día de hoy se van a utilizar en nuestro programa. Además, recuerden que nuestra línea está disponible 335-8094. Ustedes pueden llamar, participar y además estar muy pendientes porque al final tenemos un premio para uno de nuestros fieles televidentes a través de las redes sociales. También usted nos puede contactar a través de Facebook y también a través de Instagram. Nos encuentran como Espacio Ideal. Ya saben entonces la técnica del día de hoy, puntillismo. Vamos a ver entonces lista de materiales. Bueno, vamos a necesitar una caja en MDF, Bueno, vemos que los materiales son muy sencillos y que prácticamente muchos de ellos ya los tenemos en casa, ¿cierto? Lo más importante es que ya tenemos la cajita hecha con el primer proceso, que son la capa de gesso, la lija, la lija muy bien, que la lija es básicamente pues como el proceso más importante para el acabado de cualquier tipo de pintura. La lija, dos capas de blanco, que es lo más importante pues para que nuestro fondo blanco nos quede bien bonito. Entonces ya tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es con una hoja de bloc, vamos a hacer el... O el diseño por decirlo así. Es al gusto de nosotros también. Exactamente. Yo por ejemplo a mí me gusta mucho el patrón de cebra, lo vamos a hacer para pasarlo a esta partecita. La cajita tiene seis lados, entonces vamos a trabajar directamente solamente tres. Uno por acá, otro por acá y otro por acá, para poderle hacer el patrón de craquelado a los otros costados. Entonces vamos a pasarlo con el papel onyx. Yo aquí ya lo tengo ya predeterminado y lo voy a pasar acá. Bueno, aquí está diciendo lo podemos sacar en una hoja de bloc normal, ¿cierto? Es como primero o luego si queremos lo vamos diseñando directamente sobre la pieza. Sí, eso ya es como dependiendo de la habilidad que tenga la persona. La idea es que nos quede como repetido, o sea que nos quede parejito a los tres lados, entonces por eso es recomendable como sacar el diseño. Sí, como para que quede una uniformidad a los tres lados, pero yo creo que primero vamos a hacer lo del craquelado para que se nos vaya secando en el trayecto del programa. Listo. Bueno, ya saben, nuestra línea está disponible el 335-89-24 para que llame, participe, además esté muy pendiente al final porque hoy estaremos entregando un cupo completo para que ustedes puedan asistir a este seminario de puntillismo que vamos a tener acá en la ciudad de Pereira. Ya mayor información a través del 320-587-5813 o también a través de la línea telefónica de Juanita donde pueden también comunicarse y allí van a dar toda la información acerca del próximo seminario que tendremos en este mes de abril. Listo. La técnica del craquelado, lo más importante es hacer un fondo que es el que nos va a dar pues como la parte bonita del craquelado. Entonces, vamos a pintar la tapa de fucsia, que es el fondo que nosotros elegimos para la tapa. Y que es un tono, primero que todo, que se está utilizando mucho y que también es el animal print. Lo vemos que está muy fusionado con el negro, con todo lo que tiene. Hace mucho contraste con esos dos tonos, con el blanco, el negro y este fucsia es un buen contraste. Bueno, la primera capa que tiene es el tapaporos blanco, ¿cierto? Sí. El gesso. Yo siempre le aplico el tapaporos, lo lijo y le doy dos capitas de blanco como para que quede... La superficie parejita. Exactamente. Entonces, por los costados, fíjense muy bien en los costados donde va a ir aplicada la pintura. No dejen de tap... o sea, cubran muy bien la superficie. Mientras tanto, entonces, nosotros dejamos secar este acá al ladito y procedemos entonces. Como la cajita también va a tener tres partes craqueladas, vamos entonces a ponerle la cinta porque cada costadito tiene una parte blanca y una parte craquelada. Entonces, tengamos muy presente eso. Vamos a poner entonces la cinta en la mitad del costado. Nos fijamos muy bien. Hacemos muy buena presión sobre la... sobre la caja. Bueno, me estáis bonita pegando la cinta. Vamos a recibir una llamada que está con nosotros a través de la línea al 335-8094. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Patricia. Bueno, Patricia, ¿qué parte nos llama? Quebrada. Bueno, Patricia... Bueno, Patricia, ¿cómo le ha parecido la técnica que estamos manejando en el día de hoy? Pues me gusta mucho, está muy interesante. ¿Tiene alguna pregunta sobre el proyecto? No, no, solamente para felicitarlos por el programa. Ah, bueno, Patricia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esté muy pendiente porque al final de pronto se lleva el premio en el día de hoy. La línea sigue disponible 335-8094. Queremos enviar un saludo muy especial para todas las personas que están viéndonos a través de la señal en vivo de www.telecafé.gov.co. Allí en señal en vivo ustedes pueden encontrar nuestro programa y también toda la programación de nuestro canal regional Telecafé para que estén muy enterados y también estén muy pendientes de todos nuestros programas. Bueno, Juanita, lo primero que hacemos es... Pues estamos enmascarando y que nos quede, o sea, valga la aclaración, enmascaramos en el centro y en el costado para que no se nos pase hacia la otra cara. Entonces es muy importante que tengan presente esto. O sea, seleccionamos bien el espacio y enmascaramos ambos lados. Sí, ambos lados para que quede pues muy marcada la zona. Entonces seguimos pintando. Bueno, mostramos allá a James para que nos tome ahí bien. Miren ustedes, la pintura que se está aplicando es un tono fucsia que también se puede aplicar como magenta. Hay magenta que viene muy bonito, en este caso lo estamos utilizando. Es un tono bonito también. También queda bonito con rojo, pero a mí me gusta personalmente más el fucsia. Y además que es un tono más moderno. Sí. Juega mucho para los cuartos de las niñas. La cajita también viene pues en todos los... viene en tres tamaños, grande, mediano y pequeño. Entonces también nos serviría pues como para hacer un jueguito para una habitación. Bueno. Mientras tanto también pues ya tenemos la parte... estos dos costaditos pintados. Lo importante es utilizar una cinta gruesita para que nosotros cuando estemos pintando la base no se nos pase... Como no salernos, ¿cierto? Exactamente, no se nos pase a los costados como me pasó a mí en este caso, que se me olvidó poner la cinta y se me pasó un poquito el pincel. Entonces esto ahorita lo vamos a corregir porque no hay ningún problema con esto. Esto ahorita solamente lo que hacemos es pasarle con un ponciador o una espuma un poco de blanco para que no oscuras. No hay problema. Exactamente. O sea, tocaría retocar pero no se daña el proyecto. Sí, no. O sea, en el puntillismo lo más importante es que cualquier error que uno cometa se puede solucionar muy fácilmente. Hay veces uno se frustra mucho porque lo que pasa es que nosotros pensamos que un chinguete o un chorretón nos puede generar alguna dificultad. Entonces lo más importante es que no nos estresemos con ese tipo de situaciones. O sea, también esas técnicas son para que ustedes se desestresen, para realmente de pronto, lo sirve como terapia. Entonces es importante que ustedes no se estresen en el momento también en el arte no cometemos errores. Lo que hacemos es pulir nuevamente o lo más drástico sería como volver a repetir. Sí, eso es lo, de hecho no es ni lo más drástico, es lo menos, mejor dicho, lo menos que se puede hacer es volver a repetir. Siempre y cuando no tengamos hecho ningún punto porque lo que pasa es que cuando hay puntos ya hay una superficie con volumen. Entonces ya nos quedaría un poquito más complicado solucionar eso. Por ejemplo, aquí yo debo pintar de blanco para que no nos enredemos más adelante porque en esta cara prácticamente va una superficie con puntos. Así va la superficie con el patrón del animal print. Entonces necesitamos que la base sea completamente blanca para que no nos dé el fondo blanco. Bueno, entonces yo le voy a dar otra capa a estos dos costados. Acá sí me voy a fijar muy bien antes de pasar. Esta parte es la que va craquelada. Sí, esta es la parte que va craquelada junto con la tapa. Bueno, ya saben nuestra línea, 335-89-94. Un saludo para Luceli Arteaga que está en este momento en sintonía de Espacio Ideal. Siempre están allí pendientes. También queremos enviar un saludo para las personas que nos ven en Ecuador y en Venezuela. Y recordar la cita que tendremos este próximo jueves allí en la ciudad de Bogotá, en la Convención Internacional de Pintura. Ya estaremos con ustedes presentando algunos proyectos para que tomen esas clases con nosotros en Compensar de la Calle 68. Entonces ya saben para que se inscriban. Ya el miércoles estaremos mostrando los cuadros que tendremos allí en la convención para que ustedes se animen y también conozcan un poco más acerca de nuestros trabajos y también con las pinturas de Franco Arte. En este caso se está aplicando un color. Ya lo seleccionamos de acuerdo también al gusto de nosotros. Se seleccionó un magenta que también podemos combinarlo con un fucsia o de pronto un rojo. Ya de acuerdo como le decíamos, como esa parte que contraste. Lo más importante por ejemplo en este caso es hacer primero la parte de los craquelados porque es un poquito, es la que más demora en pues como en secarse y en generar el efecto del craquelado. Correcto, sí. Bueno, el seminario que se va a tener acá en la ciudad de Pereira es para ya para mediados de abril, ¿cierto? Entonces tienen que estar muy pendientes y también visitar en Facebook. ¿Cómo la pueden encontrar en Facebook? Bueno, a mí en Facebook me pueden encontrar como Juanita González Echeverry. También hay una página donde yo tengo todas las obras que yo he hecho en puntillismo, que es Proyecto Puntas. La idea es que conozcan prácticamente lo que se ha hecho, todas las aplicaciones que se pueden hacer con el puntillismo, que básicamente no es como el puntillismo que conocemos normalmente, que es el puntillismo decorativo, sino el puntillismo de, yo lo llamo puntillismo de relleno porque se basa básicamente en llenar una superficie, en superficies de colores y lograr efectos como los, pues como sombras y efectos muy bonitos para el arte pop. Entonces yo lo llamo puntillismo de relleno pero es de muchas aplicaciones. Bueno, vamos a ver con Alex, allí esta parte de este cuadro, con Mauricio, el cuadro de puntillismos que ustedes van a ver en este momento, son técnicas que se pueden realizar, proyectos que ustedes pueden hacer con Juanita con el puntillismo. Vienen que el puntillismo no solamente es decorativo, como hablaba ella, aquí todos los colores, las sombras, las luces, todo está puesto con puntos, y ustedes que pueden formar grandes obras de arte. Entonces, si se animan también los números telefónicos de Juanita para que ustedes tomen sus clases, para que puedan aprender todos estos temas del puntillismo. Entonces, ya mayor información a través de qué número. 320-721-2462. Ahí vemos una obra, tiene muchísimos, que realmente pues son muy bonitos. Aquí hay una muestra de ellos, más adelante veremos otros que pueden realizar con Juana a través de sus clases de manualidades. Tenemos otra llamada, Lomi, buenos días. Hola, Eys, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, ¿de qué parte nos llama? De Dos Quebradas. Bueno, Diana, ¿qué tal la técnica del día de hoy? ¿Animada para hacerla? Me encanta, me encanta, porque todo lo que tú haces es divino. Ah, qué bueno, Diana, que le guste. ¿Tiene alguna pregunta para Juanita sobre el tema del día de hoy? Sí, a Juanita, que la felicito, que está muy hermoso ese proyecto y que me lo quiero ganar. Ah, bueno, estoy muy pendiente al final a ver qué se lleva de nuestro programa. Sí, Dios quiere. Bueno, Diana, gracias por comunicarse con nosotros. Sí. La línea sigue disponible 335-8924. Recuerden que ustedes participan a través de nuestra línea, dejan todos sus comentarios, también preguntas si tienen y además algo importante, al final del programa estaremos entregando un premio a uno de esos fieles televidentes que siempre está con nosotros. Bueno, Juanita, ¿qué parte vamos entonces en este momento a trabajar? Bueno, entonces vamos a aprovechar esta partecita que es la que está más seca en este momento y le vamos a aplicar el craquelador. Recordemos que el craquelador se aplica en una cantidad generosa, una capa que quede cubierta, que se vea gruesita y con eso lo que logramos es un efecto más bonito en el craquelado. Este craquelador es un producto que es para hacer efectos. En este caso el craquelado lo vamos a ver ahorita cómo, cómo se debe aplicar y qué cuidados deben de tener, porque es una técnica muy fácil, pero también existen muchos mitos y hay muchas personas que se les daña, como decir, ese proyecto cuando van a craquelar. Entonces muy pendientes porque miren que realmente no tiene esencia, simplemente seguir unos pasos para poder lograr un buen efecto. Bueno, yo por ejemplo lo manejo muy en una cantidad abundante, de hecho acá le voy a echar otro poquito, porque me gusta que cuando el material esté secando se vean las tarjaduritas bien bonitas. Lo importante es echarlo, aplicarlo en una forma uniforme, generosa como les decía anteriormente y dejar que el producto vaya secando naturalmente o si pues lo ideal es... ¿Puede agilizar también un poco el proceso? Sí, claro, con un secador o con una pistola de calor lo podemos agilizar. Yo en este proceso aprendí que con el craquelador es mejor retirar la cinta inmediatamente después de aplicado, porque cuando la dejamos secar la cinta empieza a retirar una parte del craquelado y nos puede dañar el proyecto. Y la verdad para arreglar un craquelado ya significa es retirar toda la película que queda del craquelado, que es como una goma y es volver a empezar de ceros completamente, es un poquito más difícil, pero tampoco es imposible. Lo importante en las cosas del arte es uno atreverse a hacer las cosas. Y también que hay que experimentar, o sea la idea es que ustedes a través de nuestros programas aprendan la técnica, pero que también se animen a hacerla, igual en casa somos capaces de hacer muchas, muchas más técnicas. Realmente lo que nosotros brindamos son algunas ideas de algunos proyectos para que ustedes entonces puedan hacer esa parte de las manualidades. Sí, a nosotros nos interesa que también nos compartan ustedes en la página web de Espacio Ideal lo que hacen con las técnicas que hacen, dependiendo de los programas, nos gustaría también que nos compartan esas imágenes de lo que se han atrevido a hacer gracias a lo que se muestra aquí en el programa. Entonces vamos a aplicar en esta otra zona el craquelado, como les dije anteriormente, en una cantidad generosa, con un pincel, a mí me gusta aplicarlo con un pincel grande, porque nos deja la superficie un poquito más uniforme. También le voy a aplicar, lo vamos a dejar acá secar un rato, y le voy a aplicar a la tapa. También otra capa de craquelado. Exactamente, otra capita generosa. O sea, las piezas en este momento que llevan craquelado son las que pintamos de magenta o de fucsia. O de fucsia, sí señor. Y esto es lo más importante para el craquelado. Realmente es una técnica muy sencilla, muy bonita, muy novedosa, y juega muy bien con el puntillismo. Es una técnica que se puede combinar, combina muy bien con el puntillismo. Recuerden que ustedes pueden hacer muchísimas obras, muchísimos proyectos con la técnica del puntillismo, porque no solamente se utiliza como decorativo, sino como también lo utiliza Juanita, que es prácticamente todo hecho a base de puntos. Sí, tengo cuadros de hasta un metro cuadrado, cubiertos absolutamente por puntillismo, son trabajos un poquito dispendiosos, pero pues dan resultados muy bonitos. Un poquito difíciles, y eso solamente para personas que tengan mucha tolerancia y mucha paciencia. Sí, porque todo es a base de puntos. Sí, lo único que va con pintura es el fondo, que es lo que va de blanco, y eso pues que no se alcanza a ver al final mucho del asunto. Bueno, entonces acá terminamos, la dejamos secar como les decía anteriormente, dejamos el pincel en agua para que no se nos vaya a dañar. Yo ya tengo acá el patrón de cebra ya dibujado, lo había dibujado anteriormente, entonces vamos a proceder a pintarlo, a calcarlo aquí. Bueno, es importante que utilicen papel onyx, porque, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar el papel carbón, porque queda una mancha negra, y con la grasa de la mano lo que hacemos es transferir e ir manchando el fondo, que es lo que nos importa que quede blanco completamente, porque eso es lo bonito del puntillismo, prácticamente el fondo. Y también que se vea muy pulido la parte de los puntos. Sí, lo más importante es eso, puntos muy finos, lógicamente para lograr eso se necesita mucha práctica, mucho ensayo, y como les dije anteriormente, no temer atreverse a hacerlo. Vamos a fijar muy bien la plantilla para que no se nos mueva, y la fijamos bien con el papel onyx para que no nos vaya a generar ninguna dificultad ahorita. Hay que organizarlo bien para no saturar, ¿cierto? Sí, es importante que quede bonito, para que nuestro producto al final tenga mucha aceptación, guste mucho, y bueno. Bueno, mientras nosotros terminamos de organizar ya el papel onyx, ustedes no se pierdan nuestra siguiente franja, porque vamos a seguir trabajando la técnica del craquelado y puntillismo, mientras tanto se pueden seguir comunicando con nosotros al 335 89 24, y también, algo importante, para que se inscriban y estén muy pendientes al final, y recuerden nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como arroba espacios. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de la técnica del craquelado y puntillismo, acá en nuestro canal regional Telecafé. Bueno, seguimos nuestro programa, la línea sigue disponible 335 89 24, pueden llamar y participar a través de ella, además todos ustedes también muy pendientes, queremos enviar un saludo muy especial para todas las personas que están a través de nuestro Facebook y que también a través de nuestro Twitter nos siguen y están siempre a través de las redes sociales con nosotros. Un saludo muy especial para todos ellos que siempre están allí viendo espacio ideal. Bueno, vamos entonces a seguir con la técnica del puntillismo, vamos a transferir el diseño sobre la superficie que ya está completamente blanca y seca, ¿cierto? Sí, ya está completamente seca, ya tiene su basecita y ya lo que estamos haciendo es terminando de transferir el patrón para ponernos a pintar con punticos. Bueno, lo más importante es que si ustedes se equivocan en la transferencia del patrón, tampoco es un problema grande pues como para uno no, para que no se fijen muy bien, también pues no es difícil si lo hacen mal. Bueno, aquí yo ya terminé de transferir mi patrón, lo que hago es retirarlo. Bueno, yo también quería mandar un saludo muy especial para mi mejor amiga que está en Kansas, Alejandra, que me está viendo en este momento. La quiero mucho, muchas gracias por estar siempre ahí. Bueno, ¿por qué me gusta utilizar el papel onyx, sobre todo el amarillo? Porque es el más fácil de retirar, con borrador, pero lo más importante es que con el puntillismo nosotros podemos pintar sobre él y no queda bien, no se queda bien. Bueno, tenemos una llamada, aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Liliana Flores de Montenegro Quindío. Qué bueno, Liliana, ¿cómo le ha parecido nuestra técnica el día de hoy? Espectacularmente hermoso. Qué bueno, Liliana, ¿tiene alguna pregunta sobre ella? No, quería felicitarlos por el programa y decirle a Juanita que Dios le bendiga sus manos. Muchas gracias por esas bendiciones. Y que siga adelante, igual que todos ustedes. Muchas gracias. Qué bueno, Liliana, que se comunique con nosotros, que les guste el programa y que estén siempre ahí fieles de la sintonía de nuestro espacio. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana acá por nuestro canal regional Telecafé. Y ustedes también pueden ver todos los programas, pueden ingresar a YouTube y allí van a encontrar el canal también de Telecafé. Y ahí van a encontrar todos los programas ya listos para que los vean las veces que quieran y puedan coger la técnica muy bien. Listo. Pues, don Juanita, ya después de transferir el diseño vamos a empezar a darle ya el color, ¿cierto? Sí, claro. Lo más importante es que ustedes tengan a la mano, bien sea los pintapuntos, que siempre son dos. Vienen con puntos de diámetros completamente diferentes para las diferentes aplicaciones que nosotros necesitemos. Viene desde la punta más pequeña que nos sirve para dar detalles muy finos en las obras y viene hasta la punta más gruesa que nos sirve también como para otro tipo de aplicaciones, como para rellenos de grandes superficies. Entonces, yo voy a utilizar el de la punta, no el de la más pequeña, sino el que le sigue porque me gusta en este caso que el patrón de Animal Print quede pequeñito. Entonces, es importante que saquen una cantidad de pintura en una coquita o en una, sí, en una coquita o en la misma tapa de la pintura para que no se vayan a enredar con el tarro, con el frasco y lo trabajen más fácilmente. Bueno, tenemos otra llamada. Mientras vamos viendo con Juanita, vamos a recibir la llamada. ¡Aló, muy buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días, Edinson! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién está ahí con nosotros? María del Carmen, de la aldea. Bueno, María, ¿de qué parte nos llama? De aquí de Cuba. Bueno, María, ¿qué tal el programa del día de hoy? Ay, no, me parece muy espectacular, muy chévere esa cajita. Y no que le quería preguntar a la niña, ¿esa cajita es en cartón o en madera? Es de madera, MDF. Ah, es que no vi es desde el principio, entonces. Ah, pero de todas maneras queda muy bonita, la felicito. Muchas gracias, ahí la tiene entonces para que la trabaje usted más adelante. Listo, María, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, la línea sigue disponible 335-894 el día de hoy. Bueno, vamos entonces con la técnica de Juanita, la del puntillismo, que realmente vemos que ya es muy fácil luego de transferir y es de colocar como de mucho cuidado, ¿cierto? Sí, acá es de total concentración, de mucha, de mucha, digámoslo así, de muy buen pulso, porque lo ideal es que los punticos queden uno seguida del otro y hacer primero el contorno para poder más adelante rellenar con puntos. La idea es que con la pintura vayamos tapando la línea amarilla y no tengamos más adelante que entrar a borrar lo que se nos vea o se nos salga como del contorno. Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo solamente es hacer un contorno punto seguido del punto para que quede bien bonito. Me gusta el punto pequeño para estos contornos para que quede un poquito más finito. Bueno, entonces yo aquí ya tengo una parte con el contorno y lo que voy a hacer es comenzar a rellenar. Lo que podemos hacer es, hay muchas formas de hacer un relleno, es ponerlos aleatoriamente en desorden o ponerlos con una forma del mismo contorno. A mí personalmente me gusta en desorden porque deja un poquito más entrever como la técnica. Los puntos en orden se utilizan más como para el puntillismo decorativo. Exacto, cierto, porque ya el decorativo es el que nosotros colocamos muy organizadamente. Sí, que tiene un patrón muy específico, entonces, pero para este tipo de puntillismo, que es puntillismo de relleno, queda mucho más bonito el punto en desorden. Hay que tener muy en cuenta que el que sea en desorden no quiere decir que sea uno encima del otro o que quede una sola superficie pintada y que no se vea el fondo blanco. Es importante que se vea de cierta forma, así sea poquito, el fondo blanco. Que se vea un poquitico. Sí. Bueno, vamos a repetir nuevamente el número telefónico para que las personas que están interesadas en recibir estas clases de puntillismo se puedan comunicar con Juanita y puedan entonces obtenerla. Y también muy pendientes del próximo seminario, que va a ser muy interesante a partir de este mes de abril. A mediados de abril ya tendremos el seminario. Bueno, aquí por ejemplo tuve un accidente pequeño, se me fue el pintapuntos en esta partecita de acá. Eso no es problema, o sea, no se vayan a asustar si eso les pasa. Eso ahorita más adelante, cuando ya lleguemos acá, lo podemos tapar con los mismos puntos. Bueno, el teléfono mío es 320-721-2462 y allí pueden encontrar cualquier información sobre clases y sobre horas también que se les puede realizar a gusto de ustedes. Por ejemplo, aquí lo voy a rellenar. Voy a poner puntos encima y ahí ya no se va a ver el accidente. Es la idea, que ustedes aprendan en casa, no les dé susto hacer este tipo de trabajos. Que miren que realmente la idea es que ustedes se desestresen y que compartan también en familia. Ustedes estas técnicas las pueden hacer en familia y recordar también que pueden hacer muchas horas con la técnica del día. Recuerden que estaremos a partir del próximo 3 de abril en la ciudad de Bogotá. A partir del próximo jueves estaremos con ustedes en Compensar de la calle 68 para que estén muy pendientes y puedan estar con nosotros y nos acompañen el próximo 3, 4, 5 y 6 de abril en la ciudad de Bogotá. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Y, ¿quién está con nosotros? Aló, buenos días. Y, buenos días. ¿Quién está con nosotros? Lasmín, de la que baila. Bueno, Beatriz. Aló. Bueno, Beatriz, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarle todo el volumen al televisor y nos vamos a escuchar únicamente vía telefónica para poder acoplar muy bien la conversación y poder entonces interactuar con ustedes que siempre se comunican con nosotros a través del 3, 35, 80 y 94. Aló, muy buenos días, Beatriz. Sí, buenos días. No, yo es mí. ¿De qué parte nos llama, Beatriz? De la te baila. Bueno, Beatriz, ¿cómo le ha parecido la técnica del día de hoy? Buenísima. ¿Tiene alguna pregunta para Juanita? No, era pues como para usted. Claro. Era para decirle a ver si, sí, unas casas para incinerarse en los bastidores y otra me gustaría como para, donde, bien como en los ojos, en los espacios de los ojos y en el cabello. Ah, bueno. Me tierno es una clase de vestido en el tel, y entonces lo que fue la parte de los ojos fue como muy rápido, el cabello ha pintado, entonces no se pudo como ver bien. Listo, Beatriz. Lo vamos a tener en cuenta y vamos a hacer entonces un programa especial de maquillaje de ojos para que estén muy pendientes y aprendan a hacer diferentes tipos de ojos que también son importantes para poder realizar diferentes trabajos. Bueno, aquí ya terminamos el patrón que teníamos acá. Yo ya tengo una cajita adelantada para aprovechar el tiempo acá. ¿Me la paso, C, Edison, por favor? Bueno, acá ya les puedo mostrar cómo queda el patrón ya completamente hecho. Queda así, más o menos. Queda muy pulido. Queda así, en este otro costado y en el posterior. Bueno, miren qué bonito. Vamos a ver nuevamente lista de materiales para que las personas que están allí en casa puedan tomar nota de estos implementos que realmente son muy fáciles de conseguir y que además de pronto tenemos en casa y los podemos utilizar para elaborar la técnica del día de hoy, craquelado y puntillismo, técnicas mixtas de pintura decorativa acá en Espacio Ideal. Vamos a necesitar una caja en MDF, queso o tapa poros, lija 360, papel onyx, craquelador, resina gemelos, vinilo blanco, negro y fucsia, lacan spray, pinta puntos, pincel suave grande, espuma sintética, cinta de enmascarar y hojas de blog. Bueno, aquí estamos esperando que nos termine de secar un poquito como la tapa para poder aplicarle el... Que se repose un poquito. Sí. Bueno, vamos entonces a recibir una llamada que está a través del 335, 80 y 94. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Me hablas con María Ligia Flores. María Ligia, ¿de qué parte nos llama? Ah, de Pereira, Rizalda. Bueno, María, ¿alguna pregunta sobre la técnica del día de hoy? Voy a preguntarle a Juanita sobre la clase de pontillismo. Si esa cajita que está decorando ella se podría hacer con papel cartón también. Ese cartón que es como muy fuerte. Sí, el cartón piedra. ¿Señora? Pues se llama cartón piedra, que es fuerte. Con ello se hacen también cajitas. ¿Cartón qué? Piedra. Bueno, Juanita, ¿sí se puede realizar? Sí, claro. Se puede realizar en cualquier tipo de superficie, que sea una superficie dura y que tenga sobre todo el tapaporos para que la pintura tenga buena fijación y no se absorba durante el proceso del pintado. Bueno, entonces vamos a aplicar ya la parte final del craquelado. Esa es una de las partes importantes ya donde empezamos como a ver realmente el avance de la técnica. Yo voy a la tapa, la voy a hacer negra para que me quede el fondo fucsia. Para que se contraste bien. Para que haya un contraste bonito. El craquelado se puede pintar con pincel, pero a mí personalmente me gusta más con el ponciador porque me da un efecto más bonito. Dejamos reposar más o menos 10 minuticos, 15 minutos el craquelador. Mostrémosle ahí a Mauricio la forma de aplicar. Aplicamos uniformemente. Que no nos vayan a quedar huequitos sin cubrir. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Edito. ¿Cómo amaneció? Muy bien. ¿Y usted? Y Juanita, con esas manos tan hermosas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Quién está ahí con nosotros? Gloria y Rey. Gloria, ¿de qué parte nos llama? De aquí de Pereira. Gloria, ¿inés Tamayo? Sí. Y el televidente de nuestro programa, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, Gloria, ¿cómo le pareció la técnica del día de hoy? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Claro, bien pueda. Sí, de pronto esas cositas de puntillismo, lo que ella le hizo de negrito y blanquito, se le puede confundir, o confundir, no, se pueden hacer de otros colores, ¿cierto? Pues que le quede uno de varios colores. Claro, ya la idea, ustedes manejan como los colores, de acuerdo al gusto también. Porque a mí me gusta todo lo que sea bien colorudo. Sí, eso es como al gusto de usted. Si no que yo les muestro acá como una especie de patrón, como para darles una guía más o menos, pero si es a gusto de la persona. Ah, bueno. Bueno, entonces yo aquí ya tengo lo que es las tres superficies pintadas de blanco, craquelado de fucsia, y con el patrón de cebra. Yo ya tenía esta cajita previamente hecha, entonces lo que quiero mostrarles es cómo queda el craquelado, el craquelado fucsia acá queda, queda con el fondo blanco, pero entonces lo que yo voy a hacer es, ya voy a proceder como a ultimar los detalles, yo más adelante les muestro cómo queda el craquelado de la tapa que hicimos ahorita, pero lo que vamos a hacer en este momento es como entrar a arreglar unos detallitos de la caja para poderla entregar para que quede bien bonita. Bueno, nuestra línea sigue disponible 335 80 y 94, queremos también en este momento enviar un saludo muy especial para una de nuestras compañeras del canal que hoy está de cumpleaños a Raquel Tamayo, está con nosotros hoy acá en Espacio Ideal, ahí la ven, un saludo muy especial para ella y también un abrazo muy grande de todo el equipo del canal regional Telecafé para Raquel Tamayo que hoy está de cumpleaños. ¡Véala! Ahí está. Ahí está, un abrazo entonces para Raquel que está siempre con nosotros acá en Espacio Ideal y que hoy está de cumpleaños. Bueno, la línea sigue disponible 335 80 y 94, bueno Juanita, entonces esa parte, como hablamos con Gloria ahorita, se puede combinar de diferentes colores de acuerdo al gusto y también a la tendencia decorativa que tenga en la casa. Sí, eso es como también depende de eso básicamente para que no chille mucho como con las cosas que tiene en la casa. Recuerden muy bien con tiempo pintar la cajita por dentro, la tapita también para que quede una presentación muy bonita, para que su trabajo quede fino, entonces lo que voy a hacer yo es pintar estos bordecitos que... Eso es como ya la parte final, ¿cierto? Como detalles del trabajo y para que el proceso quede bien bonito y no se deje entredicho, pues la forma de trabajar de uno. Es que eso es una parte muy importante. Sí. Los sacados realmente son muy importantes, entonces nuevamente los números telefónicos de contacto, Juanita, para que se puedan comunicar con usted y puedan entonces también despejar todas las dudas y se inscriban para las clases de puntillismo. Claro que sí, el teléfono es 320-721-2462 y ahí pueden encontrar cualquier información sobre la técnica, las clases y pues ahí estoy a sus órdenes para lo que necesiten con respecto a la técnica. Digamos que el puntillismo es mi fuerte, también manejo otras técnicas, pero no me atrevo como a dar ningún tipo de clases al respecto porque para eso tenemos a Guara. Bueno, tenemos entonces acá, Juanita, les voy a mostrar a la cámara de Mauricio la parte del craquelado. Cuando ya se va secando es que empezamos a notar el efecto, que es lo que realmente tiene, miren, tiene la caja en las otras partes. Después de que está seco, se ve completamente el efecto. Ahí apenas se está empezando a cuartear, de pronto en esta parte se ve un poco más. Se ve bien, ya bien bonita, deja secar bien. Bueno, tenemos otra llamada, vamos a dejarla por acá secando. Mientras tanto vamos a recibir entonces una llamada que está con nosotros, 335-89-24. Aló, buenos días. Ay, buenos días, Edison. Mira, yo estoy llamando desde Girardot, Cundinamarca. Ay, qué bueno, ¿y cómo es su nombre? Te llamo para felicitarte por el programa. He aprendido cosas maravillosas, maravillosas en este programa. Qué bueno, y ojalá las pongas. Siempre lo veo. Ojalá las pongas prácticas. Y quería hacerle una pequeña pregunta a la tallerista. Claro. Mira, yo trabajo pintura y todo, y siempre hago puntillismo, pero resulta que a mí el puntillismo, cuando yo lo hago, me queda la pintura plana. O sea, no queda en relieve. ¿En qué consiste eso? ¿En la forma de aplicación? O el vinilo. Yo quisiera que ella me explicara. Que no queda, o sea, el puntillismo no queda como levantadito, sino queda plano, me queda plano, plano. Bueno, lo principal es que, según lo que usted me cuenta, la pintura está muy aguada. Porque para que el puntillismo quede con volumen, la pintura debe ser más o menos densa. Así que yo le sugiero que, si es el caso, no le eche agua, no la mezcle, para que le quede bien, pues para que le dé relieve. Que quede bien espesito. Exactamente. Otra cosa, le recomiendo vinilo acrílico, que es pues como un poquito más, más espeso. No sé si estará de pronto trabajando, trabajando vinilo solo, entonces le recomiendo manejar vinilo acrílico. Ahí lo bonito del puntillismo realmente es el relieve, para que se note bien el trabajo. Bueno, vamos entonces terminando. Yo creo que va a recibir ya la lista de las personas que se comunicaron con nosotros a través del 3358094. En el día de hoy, un programa muy especial para que todos ustedes estén muy pendientes y siempre aprendan manualidades, pintura decorativa con nosotros a través del canal regional Telecafé. Recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, también en Twitter y también en Instagram como Espacio Ideal, para que estén muy pendientes y conozcan mucho más de nuestro programa y se animen a realizar todas estas técnicas de la pintura decorativa. Queremos enviar un saludo muy especial para Francia Grívar, que en este momento está en sintonía, gracias a la señal en vivo de nuestro canal regional Telecafé, desde Estados Unidos, también tenemos diferentes personas en Nueva York que están pendientes de nuestro programa, también John González, un saludo muy especial que hasta ahora está en sintonía de nuestro programa. Tenemos ya la llamada para entregar el premio del día de hoy. Alom, muy buenos días. Buenos días. ¿Y quién está con nosotros? Marleni. Marleni, ¿de qué parte nos llama? De los quebradas. Bueno, Marleni, ¿qué tal el programa del día de hoy? Muy chévere. Aprendí uno bastante, pero yo quería saber si esas cajitas uno las podía conseguir ya o dónde las puede uno adquirir. Listo. Bueno, ya con Juanita se pueden también comunicar, las consiguen en diferentes tiendas de manualidades. De pronto acá en la ciudad de Pereira, la pueden encontrar en la tienda del arte, allí ustedes la pueden encontrar, porque igual allí tienen pues diferentes tamaños, tienen diferentes modelos de cajas nuevas, las pueden conseguir allí entonces en la tienda del arte. Bueno, Nubia, antes de despedirnos, por favor regáleme el número del 1 al 40 para entregar el premio del día de hoy. Bueno, el número 18 es para Nubia Estela Díaz. Nubia Estela Díaz, que se comunicó con nosotros. Recuerde que entonces se lleva el premio del día de hoy. Bueno, aquí ya está la tapita. Bueno, acá les voy a mostrar prácticamente cómo va a quedar la tapa. La tapa, pues yo ya le había aplicado una resina. La resina, pues ya es un paso diferente para hacer. Muchas veces lo hemos visto acá en el programa. Lo bonito del craquelado es el contraste que da con los dos colores, tanto el del fondo como el de la superficie. Yo la recuerdo muy bien que cuando vayan a resinar, deben de tapar muy bien con cinta los costados para que la resina no... No se dañe. Exactamente. Y además para que no caiga como en esos bordes. Sí, para que no se dañe porque ya cuando la resina cae sobre la superficie, más sobre el craquelado, ya es mucho más difícil de arreglar el detalle. Bueno, listo Juanita. Vamos a recibir la última llamada ya para despedir nuestro programa. Bueno, Juanita, nuevamente el número telefónico para que sepan comunicar con usted. Y también en Facebook, ¿cómo la pueden encontrar? Claro que sí. El número telefónico mío es 320-721-2462. En Facebook me pueden encontrar como Juanita González Echeverry. Allí me encuentran y encuentran también todas las obras que se han hecho en puntillismo. También encuentran el fanpage que es Proyecto Puntas. Ahí también está pues como todo el proceso que se ha hecho desde que empezamos con puntillismo. Bueno, ya saben, entonces la invitación es para que nos sigan acompañando en nuestro programa. Recuerden la cita lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de Jornal Telecafé. Ahí tenemos la llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién está con nosotros? Está... Aló, María Fernanda. ¿Quién? María Fernanda. María Fernanda. ¿De qué parte nos llama? De Colombia. Bueno, María, ¿alguna pregunta sobre el programa del día de hoy? Nos puede dictar, por favor, otra de los materiales. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a pasar nuevamente lista de materiales para que se puedan entonces ustedes tomar nota de los implementos que utilizamos en el día de la lista de materiales para que nuevamente tomen nota. Recuerden que también lo pueden ver a través de nuestro Facebook. Allí está publicado con tiempo para que ustedes consigan los materiales. Ahí están entonces una caja en MDF, gesso o tapa poros, lija 360, papel onyx, craquelador, resina gemelos, vinilo blanco, negro y fucsia, lacan spray, pintapuntos, pincel suave grande, espuma sintética, cinta de enmascarar y hojas de blog. Bueno, Juanita, gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Esperamos seguirla teniendo con diferentes técnicas y con todo lo del puntillismo. Bueno, ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. Más adelante les estaremos mostrando la cajita que vamos a hacer en el seminario para que se animen y es con mucho gusto, Edison. Bueno, ya saben, entonces, para que nos sigan acompañando en la programación de nuestro canal regional Telecafé, ya vienen entre mujeres con temas de interés para todos ustedes, así que no se despeguen de nuestro canal regional Telecafé. Espero que les haya gustado la técnica del día de hoy y que nos sigan acompañando lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana, para que hagamos de su casa un espacio de agua. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.